El paso del tiempo nos lleva a la aparición de nuevas maneras de comunicar, pero también a la desaparición de otras. ¿Cuántas veces has escuchado, por ejemplo, la expresión de a quien madruga Dios le ayuda o perro ladrador poco mordedor? Pues son dos de los refranes más populares del refranero español, pero yo no sé si estos refranes los utilizan las nuevas generaciones. Un clavo saca otro clavo, significa que cuando tenemos un problema, a veces la llegada de un problema nuevo nos ayuda a olvidarnos del anterior. Es normal que este dicho se aplique a los asuntos amorosos. Un desengaño se suele olvidar cuando nos enamoramos de una nueva persona. La expresión tiene su origen en un proverbio citado por muchos autores griegos y romanos, entre los que destacan... Este que escuchamos es Agustín Medina. Ha trabajado toda su vida en el mundo de la comunicación y el marketing. Es autor de 14 libros, es conferenciante y además es tiktoker. Agustín decidió abrir un canal en esta red social para divulgar entre los más jóvenes el significado de los refranes que tenemos en el español y de esta forma pues contribuir a su mantenimiento. Hoy cuenta con más de 200.000 seguidores. Agustín, muy buenas madrugadas. ¿Qué tal estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Bueno, estamos hablando siempre. Yo creo que esto es algo que desde el tiempo de Platón y Aristóteles siempre se está planteando, que las nuevas generaciones que vienen, vienen menos preparadas, vienen más zarrapastrosas. Yo creo que esto es algo que forma parte del ser humano. No estoy de acuerdo en que sea así y que tenemos mucho que aprender de las nuevas generaciones. Y precisamente tú te has metido en una red social tan joven como es TikTok para precisamente contar algo tan chulo y tan bonito como son los refranes. ¿En qué momento decides crear este canal y qué te motiva a hacerlo? Bueno, yo como decías antes, siempre vengo del mundo de la comunicación y llevo toda la vida relacionado con todo lo que tiene que ver con el tema de la comunicación. Entonces, pues estoy dando clases también en algunas escuelas de negocios y en universidades. Y bueno, estoy muy relacionado con la gente joven y tengo que estar muy al día, obviamente, de todo lo que se mueve en las redes sociales. Y bueno, estoy en todas las redes sociales, no tan fuerte como en esta de TikTok, pero hace como cerca de tres años ya, pues era una red que estaba creciendo muchísimo y, lógicamente, pues me interesaba ver cómo funcionaba. Y simplemente por eso empecé a entrar ahí y, de una manera casual, pues empecé a conectar con este tema que parece que tiene mucho gancho entre la gente de todas las edades, ¿no? Pero mucha gente joven que está interesada en el lenguaje, sorprendentemente, ¿no? Porque, bueno, les interesa, en el fondo, no solamente son refranes, ¿no? Sino dichos populares, expresiones típicas. Y bueno, empezaron a hacer preguntas, mucha gente de aquí, de Latinoamérica también, que la mayoría, la mitad de la gente que me sigue, me sigue desde allí. Y me empezaron a preguntar, pues, sobre frases que ellos oían ahí, no sabían muy bien el significado o el origen. Y ahí empecé, empecé a darlo. Y, bueno, pues ha tenido mucha repercusión y mucho éxito. Como decía antes, pues tengo 234.000 seguidores a día de hoy. O sea, que casi, casi soy un influencer. Sí, claro, claro. Lo más curioso es eso. O sea, la hipótesis, Agustín, sería esa. Esa desconexión de las nuevas generaciones, a lo mejor, del refranero popular o de esa cultura. No sé si es una... O sea, ahora que tú, precisamente, como persona que conoce ese medio y como persona que está dando ese contenido y conociendo las respuestas de los usuarios, no sé si esa hipótesis es correcta, de esa desconexión de los jóvenes con ese refranero popular. No, en absoluto. Porque, ¿sabes lo que ocurre? Que, en el fondo, todos utilizamos, no nos damos cuentas, pero utilizamos frases hechas constantemente en nuestro lenguaje, ¿no? Ya digo que no solamente refrán es el refrán típico, ¿no? Que tiene una... Incluso una rima, casi siempre. No, simplemente expresiones de todo tipo, ¿no? Pues, liar la parda. Y la gente dice, ¿qué significa liar la parda, no? Y, entonces, ellos se dan cuenta de que realmente están utilizando un lenguaje que muchas veces no saben, o sí saben lo que significa, más o menos, aunque a veces están bastante confundidos, pero, sobre todo, no les gusta conocer el origen, de dónde viene esto, por qué decimos estas cosas, ¿no? Y es muy gratificante. O sea, a mí, por ejemplo, me escribe gente, pues, no sé, por ejemplo, gente de colegios, profesores de colegios que me dicen, oye, todos los días por la mañana vemos un vídeo tuyo en la clase. Y los chavales, chicos de la ESO, ¿no? Que están en... chicos de 12 y 13 años, que les entusiasma, pues, y al profesor le ayuda un poco a explicar también el tema del lenguaje. Y los chicos entusiasman con la idea de conocer un poco más en profundidad cosas que ellos emplean habitualmente en su lenguaje coloquial. Estás muy activo en la red social TikTok. Agustín, te quiero preguntar, ¿qué has descubierto en la manera de comunicarse de los jóvenes? Tú, como persona que está metido en ese medio, en esa red social, ¿qué has descubierto? ¿De qué manera se comunican que nosotros, o que las generaciones que nos precedían, no se comunicaban? Pues es muy impresionante, porque, bueno, para empezar, la primera cosa que me sorprende es que en esta red yo no tengo haters, ¿no? Ah, mira. No hay odiadores, ¿no? No hay nadie que te diga, oye, pues, horroroso y tal. No, es que es, te diría que no hay ningún caso. Es decir, que normalmente la gente te escribe para felicitarte, para decirte que está encantada de hablar contigo, que le ha hecho mucha ilusión conocer este tema, que le ha gustado mucho. O sea, son todo mensajes agradables. Luego lo que he descubierto es que la cosa trasciende un poco más allá del lenguaje, ¿no? Porque, quizá porque me ven a mí, que soy una persona mayor y tal, pues que les interesa conocer cosas de mi vida, les interesa pedir consejos. De hecho, una vez a la semana hago un directo donde entran, pues, más o menos 2.000 o 3.000 personas cada domingo. Estoy ahí media hora y charlando, ¿no? Bueno, ellos no pueden hablar, pero pueden escribir, ¿no? Preguntar cosas y yo contesto. Y te preguntan cosas, pues, que qué recomiendas a un chico de 16 años sobre el futuro, que no sabe qué hacer con su vida y tal. Cosas de este tipo, ¿no? O sea, es decir, que les interesa mucho el planteamiento de la vida. O sea, gente que cuando son muy jóvenes, pues como todos, pues hemos estado muy perdidos en algún momento, ¿no? Y entonces quieren ya ir más allá de lo que es hablar de dichos o refranes, ¿no? Quieren saber qué opinas tú sobre la vida, sobre su futuro, sobre qué consejo les puedes dar. O sea, es muy, muy, muy interesante y muy gratificante. Me ha gustado mucho esa involucración que tienen, ¿no? Has dicho, Agustín, que eres mayor. ¿Cuántos años tienes? Y no es mucha indiscreción preguntarlo. Pues muchísimos. Más de 70. Más de 70, claro. Es que a mí me gustaría que, bueno, a las personas de tu edad o más o menos de tu edad, que les dieras un mensaje. ¿Qué les dirías a esas personas con respecto a la comunicación con los más jóvenes desde tu experiencia? Bueno, yo creo que el tema es vital precisamente entenderse con los jóvenes porque ahora que está de moda un poco lo intergeneracional, ¿no? Yo creo que los jóvenes tienen mucho que aprender de la gente mayor y viceversa. O sea, decir que el día que tú te sientas, que ya lo sabes todo, porque tienes una edad, pues ese día te has muerto, claro. O sea, yo creo que hay que estar al día y hay que entender. Yo estoy afortunadamente muy ligado, no solamente a través de las redes, sino que, como te decía antes, doy clases en algunos másteres de escuelas de negocio y siempre he tenido relación con gente joven. Y me parece que eso es vital para seguir funcionando, para que la cabeza te funcione, ¿no? Tener relación con las nuevas generaciones. Y a ellos yo creo que les es vital aprovechar la experiencia de los mayores, ¿no? Ese es un poco el tema. Pues esta madrugada hemos hablado de la evolución de la comunicación, de esa comunicación intergeneracional. Y está claro que los resfranes no están reñidos con el futuro del lenguaje y con las nuevas generaciones. Un ejemplo es el que da en TikTok Agustín Medina. Muchísimas gracias por contarnos la noche de copia, Agustín. Pues muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo para todos. Ayer se fue.